Bueno, de hecho, es que está lloviendo. Lo que pasa es que no lo notamos. Mira, sí. Es reino. Se te van a mojar los cantos de... Que nos vamos al agua. Deja de caer. Vale. Uy, la venga. Uh, la gente tiene pinta de caer, ¿no? Esta es la que venía ahora. Venga. Está pisadísimo Venga, fuerte, fuerte Madre mía, puto Miguel no como hace fácilmente ¿Ya lo has hecho? Me cuesta la vida ¿Te has hecho el paso ya? Sí Pero te has bajado, ¿no? Sí, pero hasta el suelo No cuenta como pegue ¿Te has bajado hasta el suelo? Hasta el suelo, sí, sí Depende de donde llames el suelo, ¿eh? Claro, porque el suelo está aquí, debajo del agua Hasta la cuerda que sería Como si se hubiera colgado Esa alarga ha sido fundamental Es miedo, ¿no? Madre mía No lo he visto, macho Pues nada Ahora tengo que ir a vista ¿Te tienes que suscribir en su canal? Me tengo que subir ¡Ahí está! ¡Toma, toma! ¡Ahí está, poño, cecita! ¿Qué hago? ¿Lo dejo, no? Déjalo, vea, que me voy a pegar el rojo Venga, bájame Vamos a ir a la mierda Sώ, toma 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 o toma el poiste